a ver si te gustó como no me va a gustar si está hecho con amor yo lo sé, lo puedo sentir lo puedo oler a ver, si es que huele es de estar ven, cierra los ojos cierra los ojos no abre, ven no abre los ojos promete que no abre los ojos pero mira que no me vaya a pegar mi dedo chiquito ay, siento que no, no abre los ojos si no, nunca más ay, ves que no confío en vos es que no sé dónde estoy a ver, date la vuelta ahí ok oh, min open me eso es de Aku también a ver no, no puede ser un perro o un gato que tanto te he pedido no, eso sí tan 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 a ver, veanlo ustedes por mí primero a ver a ver justo me hace decirlo ya, puedo ver ya ay, no, vente, vente toma la foto haz a lo mejor la cara y te sois ya, ok abre mira, qué bonito wow dice I love you, my love ay, qué thank you happy birthday dice gracias por ser la mejor novia feliz cumpleaños vida mía ay, tan bonito I'm happy dice beautiful love me you and me ay, thank you vida mía tú y yo tres metros sobre cero sobre cero siempre tú y yo tres metros adentro de la chacra no, mentira sí, cierto thank you ¿eres esta? sí thank you mi corazón hermoso eres el mejor ¿qué? ¿por qué tienes que morder? es tu cumpleaños bueno ya, es mi cumpleaños ya pasó mi cumpleaños bóntale 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 aquí yo pasó hace un par de días un par de días nomás ¿qué pasó eso? ya muerde este muerde este muestro no, oye la torta ¿qué tiene por dentro? durazno ¿qué más tiene? durazno y cake pero no tiene palos ¿no? no sé es que las hechas me hechas ahí ¡sí! ¡me voy a morir! oye, pero si estás hecho piedra ay, sí ¿qué le pusieron a este pastel? oye, déjalo es que tiene algo mira está con eso que no te paras nada es una poca yo no sé ¡qué gusto! abre, abre para ver qué tiene creo que es creo que es solamente lámpara ponle, ponle acá mira si tú me lanzaste tú me lanzaste todo el pastel yo no sabía que era el pastel que me lanzaste ay, por aquí hasta se me cayó un pelo ve un moco eeeu ponle ya pero tienes que romper bien ahí está en la cara ahí está en la cara ¿cómo me voy a hacer en la cara? como que si vayas tú Hasta me dolió acá un poquito. Mira, mira, esta parte. Ahí creo que se cayó el esquí. Y ese es guay. Que se me está cayendo encima. Bueno, ya fue. Disculpa, mi amor. Prueba, ya ver si te gusta. Sí, no me va a gustar. Dale a que me va a gustar. Y es hecho por Chocosuit. Es bueno. ¿Por qué otra rebanada si aquí y hasta allá? Es tuya. Pero yo no quiero muchos. Está rico el grano. Ya, DIY. Gracias, Chocosuit. Gracias, Chocosuit. No jodas, gracias a mí. Gracias, Power. Gracias, Chocosuit. Nada más de Chocosuit. Gracias, mi amor. Está hermoso. De nada a mí, mira. Mira. Queda aquí. Mira. No, 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 no. Mira cómo riegas, Verónica. No seas tonto, mira. Ponte acá porque si no se va a ir a la pared. No, no, no se va a caer a la pared. Te va a caer a la pared. Ya, voy a estar atrás. Cuidado, mi piercing. ¿Qué piercing? Yo estoy desde aquí. Solo hazme con la mano, ya, rápido. Hazte en la... Dame. Así que no lo vas a hacer. ¡Cállate tu madre! ¡Ya! ¡Ya va a ser el compañero! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! Ay, no me seas tonta, Verónica. Tú misma tienes que limpiar. A mí no me estarás poniendo. ¿Qué pasa? ¡No ya! ¡No! ¡Ya, ya, ya! Ahí está el palillo. Mira, mira. ¡Aquí está el palillo! ¡Mi ojo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Mira, mira lo que tienes que limpiar. Mira lo que vos provocaste No, 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 quieta No, ya, ya, no, ya deja eso Ya no, ya quieta Ya no, yo no te voy a botar Verónica Verás, tú botaste todo eso Yo no te hice nada Picho Verónica Qué huevado Ay, me caí Ah, mira cómo me has hecho Ay 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 Ay, Beto Tú eres la compañera Verónica Ven, ven, cuente tú que te veas como tú quedas y como que yo Tú te veas que quedas sin adiós Oh wow Puse No, no, ya Mira, te pasas, pero te pasas Oh my gosh Esa Si fue el carnaval, igual tú viste que es que me dice Qué huevado Oh my gosh Qué huevado Verónica Mira, mira, cómo dejes Se grabó que justo Se grabó que justo o no Estás grabando? Sí, todo se grabó Oh my gosh Lo que provocaste Yo sí te iba a hacer así, morder el pastel nada más, pero no tanto, no exageres Lo primero que es, deja de hecho un relajo ¿Cómo? Enfócate tú, cómo quedaste? Pues será tu cumpleaños Oye Oye Ese, esa, esa tortote que va de pum, y aquí en el pesto Casi me dejas el cuello Ay, me dijeron que estás Ja, ja, ja Y lo hubo un pedazo de, de cake en la boca Chévere, loca Disculpe, it's a new way Thank you Qué lindo te ves limpiando el pastelito, Esperancita Que tú misma botaste, Esperancita, pero Mira Te faltó aquí, maldita criada Ay, eso me dolió No, no, no No, no 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 Gracias.